Estos son tiempos nuevos, tiempos de escuchar a todos, tiempos de dialogar con todos, tiempos de construir, tiempos de una nueva gobernabilidad. Diputadas y diputados del Honorable Congreso del Estado, poblanas y poblanos, nos comparezco con plena responsabilidad ante esta soberanía para informar sobre la situación que guarda la política interior del Estado. La visión del Gobernador del Estado de Puebla para la Secretaría de Gobernación ha sido clara. El impulso a la gobernabilidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la estabilidad y la cohesión social son preceptos que nos guían y orientan hacia la construcción de la paz, la unidad y la tranquilidad de todas y todos quienes habitamos Puebla. A través de la conciliación y el respeto en nuestra entidad, se vive la gobernabilidad porque todos los actores sociales están implicados en la toma de decisiones. Al atender este acto de rendición de cuentas, quiero informar que todas las acciones de esta Secretaría se fundamentan en ocho ejes estratégicos. Un gobierno con estabilidad, acciones en materia de protección civil y gestión de riesgos, certeza jurídica y cultura de legalidad, prevención del delito y derechos humanos, registro e identificación de la población, búsqueda de personas, atención a víctimas del delito y consideración del fenómeno migratorio.